El Comité del Impuesto sobre Nómina aprobó financiar un total de 22 acciones diferentes con los 125.9 millones de pesos que se recaudan en este municipio de Piedras Negras, informó el presidente municipal Claudio Mario Bres Garza. Destaca la inversión de 2 millones de pesos para la adquisición de 50 radios portátiles para la Dirección de Seguridad Pública Municipal y poco más de 9 millones de pesos para el estudio hidráulico del arroyo y el soldado que realizará la Comisión Federal de Electricidad. Nos benefician a todos. 27 millones de pesos para el puente internacional número 2 para su remodelación con otros 25 de parte de la Federación. El Centro de Empoderamiento de la Mujer que quienes nos ven y nos escuchan está en frente de seguridad pública para terminarlo. Para terminar ya y fechas que ya está la empresa en Piedras Negras del puente sobre vías en el Boulevard República y que para diciembre de este año esté terminado y escuchemos las palabras que digo porque ya no existen excusas. Ahí está el financiamiento que a través de dos fondos se están invirtiendo 72 millones de pesos. Cero excusas en este puente sobre vías en Boulevard República. Y después de estas tres obras que te menciono, una gran cantidad de obras de pavimentación en la ciudad. El Boulevard Carranza, gran parte del Boulevard Mendoza Berrueto y así podría decir diferentes vialidades en otros puntos de la ciudad. Y todo esto totaliza cerca de 126 millones de pesos. Entonces me siento muy contento, es la palabra, por lo que ya finiquitamos esta última negociación para que este recurso se invierta en Piedras Negras y que ya se han decidido. No quedó nada en el aire, a diferencia de algunos otros lugares, ya fue aprobado por unanimidad el monto total y todas las obras. Entonces quisiéramos pensar que para el mes de septiembre ya podríamos estar arrancando estas obras mencionadas. Para la rancherita del aire, les ha informado Jorge Jiménez.